Miércoles, mitad de semana, la información sigue fluyendo conforme vamos pasando los días de la jornada electoral. Estamos en los días bastante pesaditos de información, de noticias. Yo soy Enrique Legorreta, el presidente AMLO anda desatado, nuevos cambios en el gabinete y mucha, mucha más información aquí, hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue benéfica para las dos naciones. Asimismo, destacó que el objetivo fue fortalecer las relaciones entre los dos países. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que el tema migratorio fue prioritario y la vicepresidenta coincidió con él. También agregó que la reunión fue tan buena que llegó a decir presidente. Me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón, expresó el presidente con un tono de burla. En estas elecciones intermedias de 2021 trajeron varios récords. Uno de ellos es que por primera vez en México se tendrán 7 mujeres gobernadoras. En este proceso electoral se postularon más de 40 mujeres para ocupar una de las 15 gobernaturas que estaban en juego. Entre las candidatas hubo de todo, desde Lupita Jones, la exreina de belleza, hasta la llamada Torita, hija de Félix Salgado Macedonio, que se postuló luego que el Instituto Nacional Electoral le retiró la candidatura a su padre. También hubo candidatas con importantes credenciales, como Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien estudió Derecho y realizó dos maestrías, en Derecho y Administración Pública. Si quieres conocer más de este especial que armamos para ti, visita nuestro sitio y entérate de lo que estamos comentando, para que conozcas el nuevo mapa político de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a Morena y sus aliados les fue tan mal en las elecciones del 6 de junio que ganaron 11 de 15 gobernaturas. Nos fue re mal, expresó. En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que en los medios de comunicación aún se dice que frenaron el proyecto de la Cuarta Transformación y se dice que Morena no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Por ello, van a continuar informando en las mañaneras porque no hay objetividad. A veces hasta ciudadanos más despiertos se desmoralizan porque es tanto de borbandeo. Entonces vamos a tener que volver a informar, añadió el presidente. El jefe del Ejecutivo reiteró que la coalición Juntos Hacemos Historia gobernará en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al actual secretario de Hacienda, Artur Herrera, como gobernador del Banco de México y, si el Senado de la República lo aprueba, será sustituido por el economista Rogelio Ramírez de la O. El primer mandatario lo anunció a través de su cuenta de Twitter y señaló que ambos son buenos economistas. También mencionó que Ramírez de la O es doctor en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar el país, no gastando más de lo que ingresa al erario, con austeridad y honestidad, expresó el presidente. Además, reiteró que no aumentarán los impuestos ni el precio de los combustibles, la luz y reafirmó su compromiso con los pobres. El Consejo del Instituto General Electoral INE desechó la propuesta de tres consejeras electorales para utilizar urnas electrónicas en la consulta popular del 1 de agosto, en la que se preguntará a los ciudadanos y ciudadanas si desean que se investigue los presuntos actos de corrupción de los expresidentes y otros exfuncionarios. Aunque se tenía previsto incluir en la agenda de los lineamientos para la organización de la consulta popular un párrafo segundo en el artículo 34 de los mismos, en el que se planteaba la posibilidad de hacer uso de los instrumentos de votación electrónica a propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, finalmente no se agregó. Sorprendentemente esta votación que tuvimos ayer en la comisión no se refleja en estos lineamientos, si bien es cierto que este Consejo General y la mayoría de las y los consejeros electorales optaron o decidieron porque en esta consulta popular no se utilicen instrumentos electrónicos de votación, a mí me parece claro que hay que dejar el precedente, dijo quejándose de la consejera Carla Humphrey. La propuesta del uso de urnas electrónicas estaba respaldada por la consejera Humphrey y sus compañeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así que ya lo saben señores, la próxima cita que tienen los mexicanos es para consulta popular a los expresidentes, ¿participarás? Cuéntanos en los comentarios. Un estudio científico identificó una nueva especie de sauropodo que pobló la tierra hace más de 92 millones de años, se le considera el dinosaurio más grande que se ha descubierto en Australia. Este nuevo tiranosaurio es el mayor dinosaurio de Australia representado por restos osteológicos, de acuerdo con las comparaciones del tamaño de las extremidades alcanzó un tamaño similar a los tiranosaurios gigantes de Sudamérica, vaya descubrimiento que la humanidad está haciendo de su pasado. Hasta aquí la información, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido, toda la información que estamos llevándoles a ustedes a través de nuestras mismas plataformas y por supuesto no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Regeneración TV con la palomita verificada al lado. Yo soy Enrique Legorreta, vámonos a mitad de semana, como dice el presidente, por una caguamita, no sé ustedes qué digan. Saludos, Ricky Ricky Incanayín. Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama pacífico. Todo con moderación.